Un día después que fueron congelados los fondos al IEP, todavía no se conoce quién pidió al judicial efectuar esa orden. Lo que sí están seguros es que es una medida para impedir que continúen sus quehaceres, refiere Daira Valle, subdirectora del organismo. Este congelamiento de las cuentas prácticamente implica el estrangulamiento de la organización en términos de no recibir recursos. Porque como mecanismo de transparencia, pero también apegados a la normativa nacional y a los estándares internacionales con nuestros donantes, nosotros tenemos cuentas nacionales con un respectivo banco, en este caso donde teníamos ocho cuentas. Las ocho cuentas están en Córdoba o en dólar, están debidamente registradas y son sujetas de los controles y las supervisiones que todo cuentaviente tiene. Pero a la Asamblea Nacional no ha llegado ninguna solicitud para revocar la personería jurídica al IEP, aunque los diputados andinistas están bien enterados de los casos de investigaciones a donde se vincula a esta organización. Es que si se comprueba alguna actividad delictual o se comprueba que se violaron o no se cumplieron con los estatutos de la asociación, pues entonces estaría sujeto a las sanciones que corresponden. Pero eso esperemos el resultado de las investigaciones y esperemos que algo llegue a la Asamblea para tomar una decisión. El IEP refiere que no han recibido ninguna notificación donde señalen a esta organización, pues solo manejan que están siendo investigados sobre algunos cargos donde se ha mencionado al presidente de la institución, Félix Maradiaga.